Música Solo vine a preguntarte si tratas bien a mi ex Perdona el atrevimiento si esto te ha causado estrés Solo vine a asegurarme que la trates como reina Que la ves es muy bonito que la ames de concientas Te aseguro plenamente que no le hace falta nada Es muy bien que la complasco para que nunca esté aguitada Yo si le quité las ganas besándole en tu sumbligo Si ahora la ves muy contenta es porque durmió conmigo Perdona el atrevimiento y la recomendación Pero pasa de sus mañas ninguno otro como yo A ti te faltó bastante camino por recorrer Te fascina si le beso del cuello hasta los pies Y si se pone de malas cantale alguna canción Dile cosas al oído cuando le hagas el amor Fácilmente cumplí con la expectativa En un rastro de que estuviste en su vida Ay discúlpeme el abuso de confianza Si no puede complacerla a la hora de noche y día Y llegaron los que mandan Perdona el atrevimiento y la recomendación Pero pasa de sus mañas ninguno otro como yo A ti te faltó bastante camino por recorrer Te fascina si le beso del cuello hasta los pies Y si se pone de malas cantale alguna canción Dile cosas al oído cuando le hagas el amor Fácilmente cumplí con la expectativa No hay ni rastro de que estuviste en su vida Ay discúlpeme el abuso de confianza Si no puede complacerla a la hora de noche y día Música Música